Mañana hay un capítulo muy importante, en Chaco, hay que estar muy atentos, Chaco, me parece que es un caso testigo, Chaco, otra vez. ¿Vos sabés, Nacho, antes de que tomen notas ya con el entrevistado, creo que el Chaco puede llegar a ser un llamado de atención a los argentinos en serio, que van a decidir, mirá, en el Chaco pasó esto, y creo que si Formosa hubiera votado después, a lo mejor pasaba algo parecido. Ojalá pueda darse lo que se dio en las PASO, y ojalá la Argentina del interior, que es muy fuerte, es muy fuerte porque el que gane va a tener que convocar a los gobernadores, y ya hay 14 casi, entre 10 y 14 que pasarían del lugar, y son claves para la Argentina que no viene. Exactamente, va a ser muy difícil, Luis. Gracias, como siempre, agradecemos mucho tu colaboración, invalable, buen fin de semana, un fuerte abrazo para los San Martínez, y siempre es un gustazo y un placer enorme tener este programa, Luis. Te mandan saludos los kirchelistas que me llaman por teléfono. Me imagino, me imagino, sí, sí, muchos amigos ahí. Gracias, Luisito. Luisa Martín, uno de los decanos de la sala de periodistas de Casa del Gobierno, alguien con muchísima información, y que acepta el torcedor sin tener otros equipos. Y como siempre, pide la oportunidad de atendernos el diputado Lidio Gutiérrez, de la Unión Cívica Radical Chaqueña. Lidio, buenos días. Ignacio Lebrón saluda. Recién hacíamos la referencia para presentarte, pero bueno, agradecemos tu gentileza de siempre. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, la verdad que estamos con muchas expectativas. Como escuchaba recién el comentario, nosotros en Las Pazos logramos un triunfo de las dos líneas que competíamos en Las Pazos respecto al kirchnerismo por 5 o 6 puntos. La verdad que hemos tenido un paso muy respetuoso entre las partes, así que esa misma noche, a las 11 de la noche, sin que estén todavía los escrutinios definitivos ni oficiales, ya nos juntamos a trabajar con las vistas a este domingo que viene, ¿no? Así que se ensamblaron muy bien los trabajos de los equipos de las dos listas, y tuvimos un muy buen cierre de campaña el día jueves con el acompañamiento de Maxi Cullaro y de Gustavo Valdés. Creemos que las tres provincias, Corrientes, Charco y Santa Fe, perdón, tienen que integrarse fuertemente, tenemos cuestiones que tienen que ver con las cuestiones navegables, que tienen que ver con la hidrovía, que tienen que ver con el progreso, que tienen que ver con frenar el narcotráfico, que descienda hacia Santa Fe y que pasa por Chaco, y bueno, tuvimos un muy buen cierre de campaña con una conferencia de prensa muy, muy buena de los tres. Y bueno, aquí estamos, excederando, trabajando, yo estoy responsable de 6, 7 ciudades de mi región, soy del sudoeste de la provincia, tenemos muchas posibilidades de recuperar varios municipios el día de mañana, y en ese marco, la verdad es que estamos re ilusionados. Nosotros, después del escándalo de Cecilia y todo este drama que vivió esta familia, ¿qué horror? Sí, a las dos semanas se configuró un nuevo hecho, es decir, la lista definitiva que integra el gobernador con sus diputados, uno de sus diputados fue denunciado por violación, Quintín Gómez, y está detenido también, es decir, se sumó un nuevo hecho muy, muy grave, institucional, este señor Quintín Gómez también tenía escuelas, esas de gestión social, donde los directores durante mucho tiempo ni siquiera eran docentes, así como Merenciano era director un momento y después profesor y demás en su propia escuela creada por Capitanich, este señor Quintín Gómez, el violador, también que integra la lista, integraba, lo hicieron renunciar y lo bajaron también de la lista definitiva, porque estaban en puesto 10 o 12, creo, así que todos estos hechos se fueron sucediendo y la verdad que durante todo este tiempo, de junio para acá, la provincia no ha mejorado para nada, de hecho, se han tomado medidas electoralistas, como por ejemplo, el sueldo de los estatales que debió aumentarse, un 12% para fin de mes, adelantó el pago para ayer, para el día viernes, para ver si puede, de esa forma, morigerar un poco la cuestión y dejar conforme al sector público, obviamente el sector público no está conforme porque le dieron un adelanto del 12% de aumento salarial, pero el costo de vida de la región NEA es del 14.2%. Claro, siempre es más caro, siempre es más caro el bien en el año, lamentablemente el IVIO. Claro, así es, y además agregarle el 2.1% más de la primera semana de septiembre, tenés que sacar cuenta que estamos 4 puntos abajo y la gente fue a los cajeros, en este momento están atibordados los cajeros de la provincia, tratando de cobrar este 12%, digamos, para ir cruzando los supermercados y comprar y pelearle a la inflación, ¿no? Así que bueno, esas medidas, otras medidas. Bueno, sé que está regalando de todo, está regalando de todo, si se hacía agua, sé que puso una estatua y no es saco una selfie, lo cual es indicativo del rechazo que tiene, y además lo de Coqui Balboa, ¿no? Que acá en Buenos Aires pegó fuerte, el Coqui Balboa, ¿no? Con la música de rock. La verdad es que en el video original, Rocky Balboa grita el nombre de la esposa, aquí no lo grita, dice Chaco nomás, pero bueno, la verdad es que en este marco de Rocky Balboa, hizo una referencia a las obras realizadas, pero las obras realizadas son 16 años, el otro día comparaba, dice cuántos kilómetros de fibra óptica instaló el radicalismo, a ver, el radicalismo hace 16 años no gobierna la provincia, o sea, no existía fibra óptica, es como que me pida cuánto Blackberry había cuando gobernábamos, digamos, una cosa es loco, o sea, mezcla peras con manzana en su desesperación, y el video de Rocky Balboa yo a veces leo de marketing político y la gente después vota por agradecimiento de una obra una vez, después vota por expectativas, y las expectativas del kirchnerismo y de capitanismo ya no existen, la gente quiere un cambio de esto, no da más, pues cualquiera puede representar el cambio, a nivel nacional puede ser uno, a nivel provincial otro, o municipal otro, pero la gente quiere cambiar, quiere cambiar porque está cansada, está triste, está desahuciada, angustiada, coincido, y es nacional ese sentimiento, aquí estamos igual, Livio, y dijiste algo muy interesante hoy, inédito, Santa Fe, el peronismo, no ganó un departamento, íntegra, perdió la provincia completa, y sabemos que en Chaco, sobre todo en la parte sur, sureste, tiene mucha provincia de Santa Fe, y luego, otro ejemplo institucional que es Corrientes, yo creo que van a jugar y mucho mañana, los ejemplos de Santa Fe y Corrientes serían en Chaco, no sé, corregime, yo tengo esa apreciación, Sí, sí, es correcta, esa apreciación es correcta, el Chaco es una provincia muy productiva, nosotros tenemos una situación, en la cual tenemos además, lo escuchaba el comentarista recién, lo que hablaba, tenemos la cuarta coparticipación, sí, claro, nosotros tenemos la cuarta coparticipación de la República Argentina, en términos económicos, llegaron aquí 62 mil millones de pesos de coparticipación directa, 5 mil millones de coparticipación indirecta, que son los fondos discrecionales, que tienen que ver con la obra pública, y recaudación propia de 10 mil millones, es muchísimo dinero, entonces, la verdad es que nosotros creemos que si tenemos una administración transparente, con prioridades reales de parte de Leandro y nuestro equipo, podemos gobernar esta provincia sin mayores complicaciones, creo que podemos mejorar la calidad de vida, Capitanín se elevó un 12% la pobreza en esta provincia, entonces, nosotros creemos que podemos hacer un buen gobierno, la gente tiene esas expectativas, con Leandro, con Silvana Schneider, que es su candidata a vicegobernadora, así que, las expectativas son altas, y estamos con ganas, y además, yo, nos manejamos mucho encuestas acá, pero, mirá, yo tengo mi focus growth político, que es cuando a veces te cuesta conseguir fiscales para las mesas, es una cosa, y nosotros para mañana, en casi todas las ciudades, tenemos hasta dos o tres fiscales por mesa anotados, de gente que voluntariamente se arrima para colaborar, entonces, es una gran señal, y eso es una gran señal, y otra gente que te ofrece vehículos, para que te des una idea, en las ciudades no se usa, digamos, pero por ejemplo, mi departamento, tiene 120 kilómetros de largo por 20, de ancho, y hay que recorrer a veces 40, 60, 80 kilómetros de tierra, de caminos de tierra, para poder llegar a la escuela. ¿Cuál es tu partido, Libio? ¿Cuál es tu zona en la provincia de origen? Las Breñas, el departamento 9 de Julio, Las Breñas, está Las Breñas, Charata, Pinedo, Cancedo, Hermoso Campo, Corzuela y San Bernardo, esa es mi región sudoeste, en la zona del 80% de la producción granaria, que tiene que ver con soja, girasol, maíz, está ubicada en mi zona. Libio, recordemos, mañana, estamos hablando con el diputado provincial de radicalismo chaqueño, Libio Gutiérrez, que siempre tiene el nombre, y nos interesa atendernos, siempre. Libio, mañana recordemos, ¿qué es el voto en Chaco? Hay primera vuelta, la segunda vuelta, la segunda vuelta, la segunda vuelta, el 18 de octubre, ¿por qué es importante mañana para los chequeños? Para nosotros, la importancia de mañana es que acá votó el 60% del padrón. Si mañana vota un 10% más del padrón, y de ese 10% del padrón que vote mañana, de más cantidad de gente respecto a la PASO, nosotros con tres puntos estaríamos llegando al 45%, y ahí no habría segunda vuelta. Es decir, aunque el gobierno del 10% que nos fue a votar va al 10%, y saca 7%, no nos alcanza a nosotros, no nos alcanzaría a nosotros, y nosotros con el 3% llegaríamos al 45%, y ahí no habría segunda vuelta. Es decir, si vos llegas al 45%, y el segundo llega al 44.8%, termina, digamos. Sí, somos gobernadores. Exacto. Pero la verdad es que yo le agradezco mucho la gentileza de siempre, su vocación de servicio. Estamos muy, muy atentos también en los porteños. Los titucos, como dijo José Agueroa, yo te cambio, con los piquetes, con la inseguridad, yo te lo cambio. Es cuando nos insultó, esa cosa de insultar a los porteños tan extraña, que no nos va a entender, y estamos siempre pendientes de todos ustedes, con mucho cariño, nos acogemos con salud, con educación, y estamos muy atentos a lo que pase en Chaco. Yo realmente tengo mucha expectativa, más suerte de conocer esa provincia magnífica, la grandeza de su gente, y tengo mucha confianza en lo de mañana, Libio. Bueno, muchísimas gracias por la confianza, y estoy a disposición para ustedes el lunes, espero que con buenas noticias. Libio, un fuerte abrazo, ahí está ya en silencio, previo a la jornada electoral, un saludo para todos los chaqueños, de Libio, para Leandro Cedero, para toda la gente de Galicia, y por supuesto siempre a las órdenes, y gracias por tu gentileza de siempre. No, gracias a usted, y buen fin de hasta luego. Gracias, el doctor Libio Gutiérrez, el diputado provincial de la Unión Soviética Radical de Chaco.